Estas áreas, conocidas como manchas estelares, son regiones más frías en la superficie de Betelgeuse. Esto se debe a que el campo magnético de la estrella impide el flujo de gas caliente desde el interior hacia la superficie, generando un efecto de enfriamiento. Como resultado, las manchas aparecen más oscuras en comparación con el resto de la superficie. Se cree que el campo magnético de Betelgeuse es miles de veces más fuerte que el del Sol. Este campo magnético intenso atrapa el gas en la superficie en bucles o arcos, creando áreas de intensa actividad magnética visibles como manchas estelares. Como mencionamos anteriormente, este tema tan apasionante y complejo lo hemos dividido en dos videos. Este que estás viendo es la segunda parte. Puedes encontrar la primera parte aquí. No te olvides de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún contenido de nuestro canal. Gracias por acompañarnos en esta exploración galáctica. Gracias por llegar al final del video. Regálanos un comentario, comparte con tus amigos y activa las notificaciones. Cabe destacar que la presencia de manchas estelares no es exclusiva de Betelgeuse. También se observan en otras estrellas, incluido nuestro propio Sol. Sin embargo, las manchas estelares en Betelgeuse son especialmente notables debido a su tamaño. Son varias veces más grandes que la Tierra y pueden cubrir hasta el 20% de la superficie de la estrella, lo cual es significativamente más grande y numeroso que las manchas solares en el Sol. Estas manchas pueden influir en el brillo general de la estrella y provocar variaciones a medida que entran y salen de la vista. El brillo de Betelgeuse puede fluctuar debido a las manchas estelares y las pulsaciones de la estrella. A medida que Betelgeuse se expande y contrae, estas manchas entran y salen de la vista, amplificando aún más la variabilidad en su brillo. Sorprendentemente, Betelgeuse no es tan única como podríamos pensar. Aunque no hay muchas estrellas exactamente iguales, existen algunas que comparten características similares y son igualmente fascinantes. Se ha especulado mucho sobre el comportamiento de Betelgeuse y sus posibles desarrollos futuros. Existe la posibilidad de que en algún momento se transforme en una supernova, una idea ampliamente discutida. De ocurrir, este evento liberaría una cantidad colosal de radiación, suficiente para aniquilar nuestro planeta en cuestión de segundos. Sin embargo, estos eventos ocurren en diversas regiones del universo, a distancias de cientos, miles e incluso millones de kilómetros de nosotros, lo suficientemente lejos como para que sus consecuencias no nos afecten directamente. La única fuente de radiación cósmica que afecta directamente a nuestro planeta es nuestro propio Sol. Incluso esta radiación solar es filtrada por la capa protectora de ozono. Betelgeuse, que se encuentra a más de 600 años luz de distancia, no representa una amenaza inmediata para nosotros. Betelgeuse, también conocida como Alpha Orionis, es una supergigante roja en la fase final de su ciclo de vida. Con una temperatura superficial de apenas unos 3.000 grados Kelvin, ha acumulado varios millones de años de existencia. Las estrellas más grandes, como Betelgeuse, consumen su suministro de combustible a un ritmo más rápido. Betelgeuse agotó hace mucho tiempo su hidrógeno, y a medida que aumentaba su tamaño, los astrónomos postulan que la estrella experimentará una supernova de tipo 2 en su proceso evolutivo, lo que podría resultar en la formación de una estrella de neutrones. No obstante, considerando los niveles de oxígeno y neón presentes, también es posible que evolucione hacia una enana blanca. El principal desafío asociado con una eventual explosión de Betelgeuse involucra varios aspectos. Es esencial considerar la distancia que nos separa de esta estrella. Esto no solo concierne al alcance de la explosión, cuyo impacto en la Tierra aún no se ha precisado con total certeza, sino también al tiempo que nos llevaría a detectar si la estrella está en curso de explotar o no. Explicándolo de manera más sencilla, es muy probable que Betelgeuse haya estallado hace varias décadas, pero aún no lo sabemos. Esto se debe a que la luz de la estrella debe viajar 642.4 años luz para llegar hasta nosotros y ser observada aquí, en la Tierra. Como mencioné previamente, hemos hablado sobre la posibilidad de que Betelgeuse se convierta en una supernova. Este es el proceso natural que todas las estrellas siguen cuando están en la fase final de su vida. Las supernovas representan el momento culminante en la vida de una estrella, donde su tamaño y temperatura crecen exponencialmente antes de explotar en una impresionante liberación de luz y energía. Según diversas investigaciones, se estima que el resplandor de la explosión podría ser tan intenso que iluminaría una galaxia entera, aunque solo por un corto periodo. Durante la explosión de Betelgeuse, se estima que la supernova liberaría más energía de la que nuestro Sol podría generar en toda su vida. Las supernovas son, de hecho, las mayores explosiones que ocurren en el espacio. Un ejemplo es la explosión de la nebulosa RC-186, registrada por astrónomos chinos en el año 1054, la cual fue tan potente que pudo ser vista claramente durante el día. ¿Cuáles serían las posibles implicaciones de una explosión de Betelgeuse para nuestro planeta? Inicialmente, al comienzo de su transformación, la liberación de energía podría ser lo suficientemente intensa como para impactar las redes eléctricas, ya sea en ciertas áreas específicas o incluso a nivel global. Esto podría manifestarse de manera similar a una explosión electromagnética, conocida como pulso electromagnético. Además, la emisión de radiación podría provocar tormentas geomagnéticas, que tendrían el potencial de causar daños adicionales a las redes eléctricas, generar fenómenos visuales en la atmósfera y perturbar satélites diversos, especialmente los sistemas GPS. La evolución constante de Betelgeuse ha sido un recurso valioso para los científicos contemporáneos. Esta estrella se ha convertido en el sujeto de estudio más prometedor para examinar la evolución y el comportamiento de las estrellas en sus etapas finales. Dado que es la estrella de su tipo más cercana a la Tierra, y una candidata a convertirse en supernova. Entre los años 2019 y 2021, Betelgeuse experimentó un oscurecimiento después de liberar una considerable nube de desechos tras una explosión. Este incidente causó gran desconcierto entre los científicos, quienes finalmente encontraron una explicación. En 2021 lograron establecer que la masa expulsada por la estrella viajaba a velocidades superiores a 200,000 millas por hora, equivalentes a alrededor de 320,000 km por hora. Aunque se esperaba que estos residuos se desplazaran distancias significativas, el frío del espacio condensó y redujo la velocidad de estas partículas en un periodo relativamente corto. Esto también ofrece información sobre cómo podría afectarnos la eventual explosión de Betelgeuse. Betelgeuse, una supergigante roja prominente en nuestro firmamento, nos revela un espectáculo celestial único cuando inicie su proceso de supernova. Su brillantez aumentará hasta alcanzar una intensidad nueve veces mayor que la luna llena, visible desde la Tierra durante un periodo considerable. Sin embargo, el reciente descubrimiento de la verdadera causa detrás de su comportamiento inusual resulta igualmente fascinante e inesperado. Gracias a imágenes detalladas capturadas por el instrumento Matis del Observatorio Europeo Austral. Los científicos han identificado que un manto oscuro alrededor de Betelgeuse, compuesto por polvo de monóxido de silicio, ha causado su repentino oscurecimiento. Esta teoría se vincula con investigaciones previas que sugirieron la liberación de una burbuja de gas debido a una significativa caída de temperatura. Este descenso drástico enfrió el gas lo suficiente como para condensarlo en polvo sólido, creando un velo que oscureció la estrella desde nuestra perspectiva. Las imágenes de alta resolución de Matis respaldan esta teoría al mostrar la presencia de este polvo cerca de la estrella, similar al que nutre sistemas estelares recién formados. Sorprendentemente, incluso con la disminución de su brillo, Betelgeuse se hizo visible en luz infrarroja, arrojando luz sobre los enigmas de este fenómeno cósmico. Además, investigadores de la Academia China de Ciencias han estudiado las variaciones de temperatura durante el oscurecimiento de Betelgeuse, revelando manchas estelares similares a las del Sol, que probablemente perturban su campo magnético y bloquean temporalmente su radiación, causando el descenso observado en la temperatura. Este estudio ofrece significativas implicaciones para nuestra comprensión de Betelgeuse y otras supergigantes rojas, explicando cómo los cambios en los campos magnéticos o la rotación estelar modulan su brillo y apariencia. Además, destaca la capacidad de los telescopios modernos para capturar detalles sin precedentes de estos fenómenos estelares, revelando características impresionantes de Betelgeuse, que continúa siendo una fuente de asombro y estudio para los científicos. En resumen, Betelgeuse, ubicada a más de 600 años luz de la Tierra, es una estrella gigante y brillante cuyo comportamiento y evolución continúan siendo objeto de intenso estudio. Aunque su brillo puede fluctuar, sigue siendo una joya en el cielo nocturno que nos recuerda la vastedad y la belleza del universo. ¡Gracias! ¡Gracias!